Gracias. ¿Estás en el suelo? Ponte por aquí, no pasa nada. O por aquí, pero no estés en el suelo. O ponte una cosita blanca para no estar en el suelo. Anda. Perfecto. Dejamos abierto el libro en la página 34. De repente veo cosas. Feli, ¿tienes sitio por aquí o por ahí? Bueno, pues un chico guapo, un chico guapo. Sales en la cámara. Gracias. Gracias. Bueno, pues si os parece, empezamos unos momentos en silencio. Luego haremos las oraciones habituales. Y luego también quería que hoy hiciéramos el mantra del Buda de la Medicina, un mala, por una mujer que ha fallecido justamente hoy. Entonces, creo que está bien que lo podamos hacer. ¿Ok? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Gracias. 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 Hacemos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Vamos a la página 206 para los que no sepáis el mantra del Buda de la Medicina. Entonces, en la página 206 veis que está escrito mantra del Buda de la Medicina, pone algo en mayúscula, pero la pronunciación fonética es lo que está en minúscula entre las dos líneas. Y en concreto vamos a dedicar esta recitación por Dora. Dora es una mujer que hace un mes y medio o algo así, quizás, contactó con el centro. Nosotros no la conocíamos de nada, pero quería que unos lamas budistas la ayudaran a morir. Y entonces, a raíz de aquello, la única que estaba disponible, no lama, pero budista, sí, por lo menos, era yo. Y entonces he podido estar en cuatro ocasiones con ella, también estoy gastado. Y la verdad es que era una persona que ha sido muy bello porque era una persona que da gusto ver a alguien que acepta que enfrenta a la muerte con una mente completamente bajo control y serena. Y esa ha sido la experiencia realmente. Entonces, bueno, hemos podido satisfacer realmente lo que ella pedía. Y, bueno, todo el mundo en el hospital se ha quedado bastante impresionado por la presencia de esta mujer. Entonces, bueno, tenía un buen karma y por eso vamos a estar ahora rozando también por ella, que es parte de lo que nos pidió. Y también incluimos a todas las personas de la lista de oraciones que tenemos, que no me recuerdo todos los nombres, así como si hay alguna persona por la que vosotros queráis que se pida, pues imaginamos básicamente que al recitar estos mantras sobre Dora y estas personas, llega como la energía de la bondad, de la compasión, de la saiduría, que limpia sus mentes, serena sus mentes, ayuda a activar, a estimular toda la energía positiva que hay en estas personas y, bueno, para los que ya han fallecido, que puedan tener una mente sin miedo, especialmente ella, y un buen renacimiento. Y también para los que están enfermos o que tengan situaciones difíciles, pues que tengan la fuerza para sobrellevarlo y que ojalá, si ha de ser para bien, pues que superen esos problemas. Entonces, pedir también e incluir a las personas que queráis, ¿ok? Entonces, vamos a recitar unas cuantas veces juntos el mantra en voz alta para que se os suelte la lengua, ¿no? Y luego dejaremos un ratito en silencio y lo seguiremos recitando y a un ritmo más rápido y cada uno hasta donde pueda, ¿ok? Tayata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Vekanse 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 Maha Vekanse Maha Vekanse Vekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekance Bekance, Maha Bekance Bekance, Rasa Samungate Suha. Tayata Om Bekance Bekance, Maha Bekance Bekance, Rasa Samungate Suha. Tayata Om Bekance Bekance, Maha Bekance Bekance, Rasa Samungate Suha. Tayata Om Bekance Bekance, Maha Bekance Bekance, Rasa Samungate Suha. Tayata Om Bekance Bekance, Maha Bekance Bekance, Rasa Samungate Suha. Tayata Om Bekance Bekance, Maha Bekance, Rasa Samungate Suha. Tayata Om 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 Bekance, Rasa Samungate Suha. Gracias. 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 Que por estos méritos podamos alcanzar especialmente Dora rápidamente el estado de la medicina y poder llevar a todos los seres a ese estado. Que Dora y todos los que han fallecido y están todavía en el estado intermedio o los que están a punto de fallecer, que puedan tener unas mentes serenas, compasivas, puedan tener un magnífico renacimiento, encontrar maestros Mahayana plenamente cualificados, recibir enseñanzas y rápidamente lograr la liberación y la iluminación. También por todas las personas que están sufriendo, especialmente las que nos han pedido que hacemos por ellos, que están teniendo problemas ya sean físicos, emocionales o en sus trabajos o por carencia de recursos, que puedan purificar sus mentes, puedan solucionarse esos problemas y puedan tener la fuerza para sobrellevarlos y podamos todos vivir con un buen corazón. Me pasa, es un reloj que funcione porque aquí es la una menos cuarto. Bueno, pues hoy es la última clase de este ciclo. Bueno, ya, además también tenemos ahora las fiestas y todo eso, ¿no? El próximo martes no hay clase, el siguiente creo que tampoco tenemos clase, me parece. Yo no me sé bien las, no, porque el Lama viene, bueno, no me acuerdo si el martes sí que hay clase. El martes 9 de abril es cuando creo que se reanudan ya las clases, pero con Gese Lamsan, ¿ok? Se continúa con las enseñanzas porque él ha estado fuera y ya vuelve justo la semana que viene o la otra, ¿ok? Entonces, en esta clase, pues básicamente lo que quería es, por un lado, centrarme más específicamente en prácticas, meditaciones, oraciones que podemos hacer para ayudar a la persona que está falleciendo. También sobre cómo trabajar en el momento de la muerte y después de la muerte los cuidados que hay que llevar a cabo y cómo podemos, pues también seguir pidiendo por la persona o hacer prácticas que le puedan ayudar para tener un buen tránsito. Porque, como mencionaba durante algunas de estas clases, lo importante del momento de la muerte es llegar a poder despedirnos de este mundo con una mente apacible, con una mente serena y cuanto más energéticamente positiva sea esa mente, es el mejor pasaporte que podamos tener. Es decir, si podemos realmente morir con una mente compasivo o morir con una mente con devoción hacia lo que para nosotros tiene importancia, ¿no? Si eres un practicante espiritual y tienes tus maestros o tienes confianza, pues eso, en el Buda o en otras figuras religiosas, pues el que puedas centrar en ellos tu mente. Porque eso es como cuando piensas, por ejemplo, en una persona querida, ¿no? Que de forma natural tu corazón como que se siente mejor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros, nuestras personas queridas, no es lo mejor pensar en ellas en el momento de la muerte porque nuestro amor va mezclado con apego, por así decirlo. Pero sí que sucede eso, ¿no? Que cuando piensas en alguien a quien aprecias de forma natural hay algo bueno, ¿no? Es como que hay algo bueno que surge en ti. Pues entonces lo mismo, ¿no? Cuando recordamos las cosas buenas o lo que para nosotros tenga sentido y especialmente en el momento de la muerte, entonces ayudamos a que nuestra mente more en ese estado y eso es lo importante, llegar a que la mente more en ese estado como positivo. Una de las cosas bonitas, por ejemplo, con esta mujer que se ha ido, ella era de una mente muy, muy abierta, a nivel espiritual era súper abierta. O sea, ella era practicante hindú, yo creo, de algo, aunque lo que quería era lamas tibetanos, ¿no? Que le ayudaran y demás. Y sus últimas palabras que se le entendían estaba invocando a su maestro, ¿no? Es una de las cosas que realmente también te va a ayudar mucho, ¿no? El recordar a tu propio maestro en el momento de la muerte porque de forma natural el maestro encarna pues todo lo positivo, todas las virtudes. Entonces eso ayuda a que tu mente también como que resuene, por así decirlo, en esa onda, ¿ok? Entonces en general, bueno, hemos hablado de algunas cuantas pautas a tener en cuenta para prepararnos nosotros mismos para la muerte, ¿no? Y una de las cosas más importantes y también en ese sentido ayudar a la persona que se está yendo, cuanto más ligeros vayamos de equipaje, ligero en cuanto a karma o en cuanto a mentes negativas, mentes dañinas, actitudes dolorosas, cuanto más ligero vayamos, mejor vamos a partir, ¿no? Y a nivel personal, pues claro, dependiendo también del nivel, del sentido que para uno tenga la vida o de lo familiarizado que pueda tener con alguna práctica espiritual, pues va a tener más herramientas o menos herramientas. Pero algo muy importante es, pues eso, partir con una mente muy positiva. Y claro, pues para eso es lo importante, si no queremos llevar una carga de demasiada confusión, no queremos llevar, porque lo que va a determinar tanto el cómo vayamos a fallecer y lo que quiera que el rumbo de nuestras vidas, pues obviamente eso es lo que vamos, en la vida cotidiana ya estamos, como aquel que dice, tomando una dirección de lo que nos vamos a ir encontrando. Entonces, es muy importante, pues limpiar nuestra mente y purificar nuestra mente, ¿no? A lo largo de nuestra vida, y si encima hablamos en el budismo de las vidas pasadas, pues hay muchas impresiones negativas que son las que nos fuerzan, pues en determinadas direcciones, ¿no? Hacen que surja con facilidad el enfado, que surja con facilidad el egoísmo, que surja con facilidad el apego, todo eso es porque lo hemos venido alimentando, y claro, si surgen con facilidad todas esas emociones, pues lógicamente eso te impulsa a actuar y te va condicionando, ¿sí o no? Entonces, tanto más y los obstáculos que vayamos a encontrar en la vida tienen que ver con el haber creado esas causas para experimentar las enfermedades, los problemas, los conflictos, las dificultades que quiera que encontremos en la vida, todo eso depende de lo que hayamos sembrado, ¿no? Entonces, si podemos y sabemos cómo limpiar nuestra mente, pues eso es muy importante. Por eso, especialmente para los que tenéis una cierta afinidad con el budismo, y consideráis que, bueno, el budismo es un camino que os puede ayudar a encontrar un sentido en la vida, y encontráis algunos puntos importantes, es muy importante el que hagáis prácticas de purificación, ¿no? Igual que a nivel físico, pues todos los días nos limpiamos, más nos vale, ¿no? Pues es todavía más importante limpiarnos a nivel mental, entonces, el llevar a cabo prácticas de purificación cotidiana es muy importante. Y a la hora de purificar, pues dentro de lo que en el budismo se presenta hay muchas prácticas, en realidad se habla de la práctica de Barra Sadva, por excelencia, el mantra de las cien sílabas, o también las prácticas de las postraciones, pero algo importante a tener en cuenta, ya es cualquiera que sea el trabajo espiritual o la meditación que llevemos a cabo, para que realmente una práctica, unas oraciones, unos mantras tengan mayor poder de limpiar nuestra mente, tienen que estar presentes lo que llamamos los cuatro poderes oponentes. Es decir, por un lado, tomar conciencia de, bueno, de la negatividad que hay en tu mente o de las negatividades que, yo que sé, de las cosas equivocadas, de las cosas dañinas que has hecho durante el día o durante tu vida en general, ¿no? Entonces, generar un arrepentimiento sano, ¿eh? Pues habiendo hablado de esa forma o habiendo actuado de esa forma, hemos hecho daño a los que nos han rodeado o nos hemos hecho daño a nosotros mismos, ¿no? Y cuanto más comprendamos el karma y más comprendamos realmente los frutos de una acción, más fácil es generar el arrepentimiento, ¿no? Porque cuando sabes a lo que te expones y a lo que te viene, pues entonces es más fácil decir, ¡ay, qué pena, ¿no? Ojalá no hubiera... Cuando eres más consciente de las consecuencias que tiene lo que has llevado a cabo, es más fácil generar la mente que se arrepiente de haberlo realizado. Entonces, el arrepentimiento es una de las cosas que tiene que estar presente. Tiene que estar también presente, pues lo que llamamos el poder del antídoto, bueno, antes que el poder del antídoto, perdona, el poder del objeto, de la base. Y ahí se está refiriendo, pues a generar, como a restablecer, por así decirlo, tu voluntad de ayudar a los demás, ¿no? Y restableces tu motivación de la bodhichita y restablecer también tu voluntad de mejorar como persona y de querer alcanzar ese estado que te permita ayudar a otros. Entonces, cuando hablamos del poder de la base, ¿de la base le llamamos? Creo que sí. Dentro de lo que es, en el contexto de estos cuatro poderes oponentes, pues está el tomar refugio y generar la mente de la bodhichita. Por ejemplo, la oración que hemos hecho al principio de tomar refugio en el gurú, en el buda, en el dharma y en la sanga, hasta que alcance la iluminación, básicamente es estar recordándonos la importancia de trabajar con nuestras mentes porque el refugio verdadero es el trabajo que hagamos con nuestra mente. El buda nos dice qué es lo que hay que hacer, por así decirlo, nos muestra el camino, la sanga nos ayuda a recorrer ese camino, pero lo que realmente nos va a proteger de hacer daño y de hacernos daños a nosotros mismos es que pongamos en práctica ese camino, ¿no? Es decir, que trabajemos con nuestra mente y que eliminemos los engaños de nuestra mente. Ese es el verdadero refugio. Y que dejemos de realizar acciones que perjudican a otros. Entonces, cuando estamos haciendo esta oración y recordamos de nuevo el refugio, es un poco volver a restablecer ese propósito y decir, valoro esto y esto es lo que quiero seguir cultivando en mi vida. El tener una mente que no perjudica, el que mis acciones no perjudiquen a los demás, que mis palabras no perjudiquen a los demás. Y eso es lo que nos protege. Entonces, el refugio y la bodhichita. Porque siempre que hacemos algo que perjudique a otros o algo dañino, o bien tiene que ver con los seres o bien es un obstáculo a nuestro propio progreso espiritual. Entonces, es como que te has desviado, por así decirlo, de esos objetivos. Y al tomar refugio y generar de nuevo esa conciencia de tu compromiso de ayudar a otros, refuerzas, vuelves otra vez, por así decirlo, a estar en la senda que has elegido. El otro poder que hablamos es el del antídoto, que ahí ya es en concreto la práctica específica que lleves para limpiar tu mente. Antes os he mencionado la práctica de Vajrasadva, por ejemplo, también las postraciones a los 35 budas o en general cualquier práctica que hagamos. O la generosidad, la paciencia, pedir perdón a la persona, lo que quiera que sea. Pero hay prácticas específicas que te ayudan realmente a acelerar, por así decirlo, el proceso de purificación interior. Y luego, el último poder es el de la determinación, la determinación de no volver a caer en la misma actitud errónea o en la misma conducta perjudicial. Y bueno, pues así poco a poco, si realmente incorporamos estas prácticas de purificación en nuestra vida, nos ayuda a ir tomando conciencia de las cosas que queremos cambiar, ¿no? Y eso es lo más importante. Cuando vamos tomando conciencia de lo que queremos cambiar, ya podemos poner la fuerza en cambiarlo, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a llegar con mayor ligereza al momento de la muerte, con menos carga, con menos semillas de sufrimiento, ¿ok? Entonces, ya más específicamente, para el momento de la muerte, el otro día estuve mencionando algunas cosas. Hoy quería mencionar los consejos que nos da la Mazopa Rinpoche, que es increíblemente abundantes, ¿no? Los consejos que da respecto a las prácticas, las cosas que podemos hacer, tanto para esos momentos cercanos a la muerte, como una vez ya ha cesado el aliento y después, de qué forma podemos ayudar a la persona, ¿ok? Entonces, quería leeros algunos de estos consejos y comentarlos. Aquí. Ok, entonces, la Mazopa nos dice, mientras dura la enfermedad, lo principal es cuidar la mente de quien está muriendo. Porque si bien hay muchas personas que se encargan del cuerpo físico, nosotros podemos cuidarnos de su mente. Lo mejor es despertar en él o ella la bondad y la compasión hacia los demás. Que desee que sean felices y no sufran, porque si se muere pensando en ayudar a otros, será feliz de forma natural y llenará de significado ese momento, ¿ok? Entonces, es decir, lo más importante realmente es que la mente en esos momentos esté lo más positiva posible y para eso ayudar a la persona, ¿no? Entonces, Rinpoche nos dice, podemos enseñarle la práctica de tomar y dar, el tonlen, o la meditación en la bondad. Si alguien es capaz de llevar a cabo estas prácticas, esa será la mejor forma de morir. Entonces, esta práctica de tonlen os suena, a casi todos os suena, pero a lo mejor a algunos no tanto. Pero básicamente, cuando estamos hablando de practicar el tonlen, no hace falta que digamos estas palabras, hay que tener mucha delicadeza y una cierta habilidad de saber cómo ayudar a la persona que está en esos momentos y también, pues bueno, lo receptiva que sea y saber cuáles son, conocer a esa persona, conocer cuáles son las cosas importantes de esa persona, lo que para esa persona tenga sentido. Obviamente, enseñarla de acuerdo a lo que son sus tendencias, ¿no? Y ya sea creyente, no creyente, ya sea practicante budista o no, y saber utilizar nuestro lenguaje en palabras que la persona pueda comprender, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del tonlen, a lo que nos estamos refiriendo es a poder desarrollar esa mente de amor y compasión. Básicamente, la práctica del tonlen, tonlen es dar y tomar, y de lo que se está hablando es, pues, de desarrollar el amor y la compasión, adiestrar nuestra mente en ello. Esta es una práctica que incluso personas que no son nada, no tienen, no han conocido, no tienen ninguna tradición espiritual, pero realmente si les hablas a las personas de que tomen conciencia de cómo su propio sufrimiento, que lo sepan ubicar, ¿no? Porque daros cuenta que normalmente cuando estamos pasándolo mal, si solo nos centramos en nosotros, ese sufrimiento es mucho más insoportable, ¿sí o no? Pero, sin embargo, cuando tomas conciencia de tu sufrimiento, eso te ayuda también a ser más consciente del sufrimiento de los demás, ¿sí o no? Cuando generas una cierta empatía, hagas tu corazón a otros, ¿no? Entonces, pues, ayudar a la persona a eso, a recordar que tú estás sufriendo, pero que también hay muchísimos seres que están sufriendo y que además están en situaciones mucho más difíciles. Entonces, el tonlen de lo que se trata también tenemos que adiestrarnos nosotros, ¿no? En practicar el tonlen para tener la capacidad de que cuando enfrentemos cualquier dificultad, sepamos aplicarlo, porque ese va a ser nuestro mejor pasaporte, el poder partir con una mente compasiva y con una mente amorosa. No es una práctica fácil el tonlen, porque es justo lo opuesto a lo que nuestra mente egocéntrica desea, ¿no? En realidad, cuando la forma extensa de practicar el tonlen te habla de tener esa disponibilidad, ese estar dispuesto y ese deseo de que el sufrimiento de los seres, no solamente que se vean libres del sufrimiento, que a lo mejor hasta ahí llegamos, es decir, ok, que los demás nos sufran, más o menos, eso podemos llegar a generarlo, pero aquí ya es todavía un paso más allá, no solamente es que los demás nos sufran, sino que, bueno, que el sufrimiento de los demás caiga sobre mí y no solamente que los demás sean felices, que eso es lo que definimos como amor, ¿no? Sino todavía un paso más allá, que es que mi felicidad la puedan disfrutar otros. Entonces, claro, que llegar hasta poder llegar a generar esa mente, pues no es tarea fácil, pero sí que si gradualmente vamos adistrándonos en estos deseos de que los seres sean felices, de que los seres se vean libres del sufrimiento, de en este también servirnos de nuestras dificultades para empatizar con las dificultades de los demás y gradualmente ir ensanchando nuestra capacidad de ofrecer la felicidad a los demás y de aceptar el sufrimiento, pues es algo que podremos llegar a hacer, como una madre, por ejemplo, de forma natural hacia su hijo y un padre, pues tienen esa mente de que ojalá el sufrimiento de su bebé lo pudieran sentir ellos, ¿sí o no? Y personas también, pues que en un momento determinado han arriesgado su vida para ayudar a otros, pues no, si ellos, porque práctica, en realidad esta práctica del tonling de lo que se trata es de liberarte de la actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica es realmente la fuente de todos nuestros problemas. La actitud egocéntrica lo que hace es, quieres toda la felicidad para ti, es la que te hace anticiparte a los problemas, la que hace que tus cosas sean las más importantes que las de los demás, ¿sí o no? Entonces, y es justamente eso lo que te trae los sufrimientos, esa actitud egocéntrica. Y aquí, con el tonling, lo que estamos haciendo es justo hacer lo opuesto, ¿ok? Entonces, en vida, y si luego a lo mejor tenemos ocasión, podemos meditar un poquito, familiarizarnos con esta práctica del tonling, pero a la persona que va a fallecer, pues es muy bueno hacerle recordar eso, que realmente no es la única persona que sufre, que están sufriendo muchas otras personas, que por lo menos piense que ya que está pasándolo mal, que, bueno, que ojalá otros no lo pasen, ¿no? Y realmente, pues la gente responde muy bien, porque el sufrimiento, una de las ventajas que tienes, que te ayuda a ser más compasivo, ¿no?, y a conocer mejor cómo están los demás, y entonces, pues eso te va a ayudar, ¿ok? Y también, pues, familiarizarnos, ¿no?, con esta meditación de desarrollar el amor, de desear que todos los seres sean felices, ¿ok? Entonces, Rinpoche aquí también resalta, ¿no?, la importancia de conocer cómo piensa y siente la persona para poder enseñarla de acuerdo a sus habilidades, no imponiendo nuestras creencias, ¿no?, sino sabiendo utilizar lo que para esa persona es importante, ¿ok? Entonces, comenta, dice, aquellos que han perdido la capacidad de comprensión, que, por ejemplo, estén en un coma o estén en una demencia y demás, hemos de intentar ayudarlos para que al menos consigan un renacimiento humano precioso. Ese debería ser nuestro objetivo. Esto no significa que sea necesario que la persona crea en aspectos como el karma. Lo que quiere decir es que hemos de intentarles a morir en un estado mental positivo, feliz, bondadoso y compasivo. Aunque la meta, a ver, dice, aunque la meta principal cuando estemos atendiendo el cuerpo físico será en realidad el cuidar de la mente, el de transformar su mente en ese estado positivo para que al menos fallezca sin enfado, sin deseo ni emociones similares, ¿ok? Entonces, claro que si la persona que está falleciendo todavía tiene conciencia, pues vas a poder guiarla a través de ayudarle a recordar las cosas positivas de su vida, a recordar también la naturaleza pura de su mente, a ayudarla de acuerdo a sus creencias, ¿no? Luego hablaremos si es budista cómo se le ayuda y si es de otras religiones cómo se les puede echar una mano o si no se tiene ninguna creencia. Pero claro que cuando ya empieza el proceso, ya sea que esté en coma o que ha empezado el proceso de la muerte, que se ve claramente porque ya la persona no contacta con el exterior, acordaros que cuando estuvimos hablando de los ocho etapas de la disolución, del proceso de disolución de la muerte, pues hay un momento en el que realmente la persona está ya en un nivel completamente hacia adentro y ha cortado su comunicación de los sentidos hacia afuera. Y eso, por ejemplo, con esta persona con la que hemos estado hace poco se veía con total claridad, ¿no? Entonces, pero aún así, si uno es posible seguir ayudando a esa persona a través de la recitación de oraciones, a través de la meditación, a través de la recitación de mantras, ¿ok? Porque eso deja una resonancia en esa conciencia, es como una huella, es como un germen, es como una pequeña semillita que en su momento eso dará un fruto. Ha quedado ahí algo como una vibración, por así decirlo, y esa vibración es la que en un momento determinado, en una vida, en algún momento, va a servir como de base o de palanca para que encuentre algo que le pueda ayudar a esa persona, a un camino espiritual. Y especialmente, hay muchas oraciones, que eso es lo que os quería presentar, y muchos mantras muy poderosos, que purifican por el mero hecho de escucharlos, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno pueda ofrecer eso al moribundo, pues va a ser una gran ayuda, más allá de lo que uno mismo crea y más allá de lo que el otro esté creyendo, ¿ok? Entonces, ah, y luego también decía aquí Rinpoche, por lo menos llevar a la persona a un estado que fallezca sin enfado, sin deseo ni emociones similares. Es muy importante que el ambiente, la atmósfera, en el lugar donde la persona está falleciendo, esté realmente sereno, ¿eh? Que no esté con los familiares o discutiendo, o con gran pena, o incluso con objetos que hagan que sea más difícil partir, que generen como apego a la persona, ¿no? La mazopa Rinpoche habla de la importancia de tener un lugar como grato, un lugar bello, que con imágenes que tengan, si tú eres practicante budista, pues con las imágenes que tengan sentido para ti, las de tus maestros, las de las deidades, o las de, si eres de otra tradición espiritual, pues que te pongas realmente todos los signos visuales que te ayuden a sintonizar con esas mentes positivas, porque recordar que el objetivo principal es eso, sintonizar con la mente positiva, que haya flores, que haya música o oraciones melodiosas, que dejan, porque realmente todo emite una energía, ¿no? Entonces, que te ayude a sintonizar con esa energía positiva de tu mente. Yo recuerdo que cuando la mazopa estaba aconsejando a una persona que falleció a los pocos días, pues le decía que, ella era budista, ¿no? Y le decía que recordara, y que se pusiera una imagen de su ante el Dalai Lama y que lo viera, ¿no? Y que mirara como a menudo esa imagen, ¿no? Como con ese deseo de poder conectar con esa mente pura y compasiva, ¿ok? Luego también nos dice, dice, para quien tenga la capacidad de visualizar, si en el momento de la muerte visualiza a Buda u observa la naturaleza clara y pura de la mente, entonces no aflorarán otros pensamientos como el enfado o el aferramiento. Si la persona no es budista y es cristiana, por ejemplo, o de otra tradición, pues les puedes hablar, pues, de Dios o de ese ser sobrenatural que para la persona tiene importancia. Dice, también se le puede hablar, sobre todo si la persona no es, no tiene ninguna tradición espiritual, pues se le puede hablar de la naturaleza de su mente, que la naturaleza de su mente es pura, es clara, que eso es lo que le va a acompañar y demás. Luego, dice, también contamos con los mantras, los mantras que ayudan cuando, a ver, cuando llega el momento de la muerte, mantras que ayudan a que tengamos renacimientos superiores. Los mantras dejan una impresión positiva en la mente, que hará que antes o después el que lo ha escuchado, incluso aunque no quiera oírlos, encuentre el camino y tenga la capacidad de poner en práctica las enseñanzas. Incluso dice, porque ya sabéis que una de las cosas importantes es que la mente parta sin enfado, ¿no? O sea, que la mente parte en un estado tranquilo. Y aún así Rinpoche dice, incluso aunque alguien se pudiera enojar o perturbar al escuchar mantras, sigue siendo adecuado el que los escuche, porque eso le va a ayudar a que poco a poco su karma le purifique. Obviamente no los vas a poner ahí con altavoces, que sea estridente y qué sé yo, pero sí que lo pueda oír, ¿no? Y en general la verdad es que la gente está muy abierta a que se le ayude desde cualquier punto, pero obviamente lo principal siempre es respetar la tradición espiritual de cada uno, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Dice, nuestro objetivo es que la persona alcance el despertar y esto va a depender de las impresiones que haya en su mente y, por ejemplo, las que hayamos dejado con los mantras poderosos, que luego os diré los mantras poderosos cuáles son, ¿ok? Dice, actividades esenciales en el momento de la muerte. Dice, si previamente hemos estudiado el proceso de la muerte, en el momento en que alguien esté muriendo, podremos identificar los estadios por los que su conciencia está atravesando y qué elementos están absorbiendo. Dice, es mejor que los miembros de la familia que lloren o estén afectados estén a cierta distancia para que la persona no los escuche y no crea así esa perturbación. Y que, dice, porque hay sonidos que… Y también hay que tener en cuenta que hay sonidos que ayudan a la conciencia en el momento de la muerte y que son muy beneficiosos, como, por ejemplo, los mantras. En cuanto a administrar analgésicos contra el dolor, dice, es posible permitir… Es posible, claro que es adecuado administrar analgésicos. Pero de lo que se trata y en la medida en la que se pueda que la persona esté consciente. Obviamente, claro que cuando llega un momento en que ya tu conciencia se retira, ¿no? Y obviamente, pues también hay que darte opiáceos o lo que quiera que sea. Si no quedan más remedios, se dan. Pero hasta tanto como se pueda mantener la conciencia de la persona, mejor. Pero claro que el analgésico va a ayudar a que esa mente no esté demasiado perturbada. Dice, también, dentro de lo posible, es recomendable invitar a miembros de la sanga, es decir, monjes y monjas, para que en el momento de la muerte reciten mantras de forma agradable e inspiradora. Porque eso va a despertar una vibración positiva en tu mente y la persona se va a sentir protegida y ayudada, ¿ok? Entonces, ahora empieza Reimpoche a mencionar varias prácticas que pueden ayudar en el momento, pues eso, previo a la muerte, incluso después. Entonces, por ejemplo, recita… y en este libro, que este ya es otro, no es el que he estado gastando estos días, en este libro, pues te habla, te explica de todas esas prácticas y también te habla de los beneficios y del por qué son tan poderosas o tan efectivas esas prácticas. Eso no vamos a entrar hoy en ello. Pero la verdad es que cuando lo lees un poco, pues dices, ostras, guau, parece que es una pérdida si no las llevas a cabo, ¿no? Dice, bueno, recitar los nombres de los 35 budas de la confesión, dice, eso tiene un gran poder para purificar la mente. Dice, también es bueno recitar los mantras de las cinco deidades que habitualmente se utilizan en una puya, la puya de Janwa. Esta puya de Janwa es como una ceremonia o un rito, por así decirlo, que se hace para purificar las cenizas o los restos del cuerpo de la persona que ha fallecido. Porque también una vez uno ha fallecido, hay, mediante estas oraciones y estas prácticas, para purificar esos restos físicos y eso va a ayudar a la persona, como han estado en contacto con donde moraba la mente de esa persona, eso va a ayudar a que el tránsito de la persona sea mejor. ¿Ok? Entonces Rinpoche dice que es bueno también recitar esos mantras. Luego, también podemos colocar algo que puede ayudar a la persona cuando está falleciendo, es colocarle una estupa sobre el pecho. Aquí os voy a enseñar esto, que ahora luego os explicaré todo lo que hay aquí. Por ejemplo, esta estupa, ¿no? Aquí está rellena con los cinco mantras poderosos. Todo esto que traigo aquí, como veis, se llama como la caja de liberación, en inglés, liberation box o algo así. La caja de liberación, es decir, todo esto es un poco como el kit, por así decirlo, para ayudar en el momento de la muerte. Y está fantástico realmente tener el kit, es decir, tener la caja, en vez de tenerlo por aquí y por allá. Porque llega un momento y tienes aquí reunido toda una serie de herramientas que son poderosísimas, que pueden ayudar muchísimo para el momento de la muerte. Y una de las cosas que dice Rinpoche es una estupa. Una estupa de este tamaño, pequeñita, lo que quiera que sea. Una estupa simboliza la mente búdica, es un objeto sagrado. Pero encima, estos en concreto, los que vienen en este kit, parece que son los anuncios. Los que vienen en este kit tienen los mantras poderosos. Y claro que esto tiene una energía positiva, muy, muy poderosa, ¿no? Que por el mero hecho de ponértelo en tu cabeza, hay algo que está sucediendo por ponértelo en el pecho, hay una energía positiva que se transmite. Entonces, en el momento que cuando la persona está falleciendo, si se lo pones, pues eso también le va a ayudar. Independientemente de que la persona sea creyente o no, le puedes decir eso, que irradia paz, que irradia bienestar, que irradia luz, que irradia energía positiva. Y eso ayuda a que, por el poder del objeto y de la interdependencia de la persona, que visualiza y medita de esa forma, ayuda a que la persona sintonice con esa energía positiva. Y esto es lo que nos dice la mazopa, poner en el momento cuando está la persona falleciendo, que esté en contacto con la estupa. Y eso va a ayudar a purificar el karma negativo. Dice, la persona puede visualizar rayos de luz que se irradian desde la estupa y es también beneficioso que la estupa contacte con el cuerpo, incluso aunque la conciencia ya haya salido del cuerpo, porque tiene una gran fuerza curativa y purificadora. Y otra cosa importante es situar, colocar en contacto con el cuerpo de la persona que está falleciendo una hoja de papel con los diez grandes mantras escritos, diez mantras poderosos, especialmente si le llegan al corazón. Y aquí tenemos en el kit esos mantras también. Todo esto es un poco como lo que se hace en el Tíbet, en algunas zonas. Por ejemplo, aquí están estos mantras, está escrito chiquitito. Una de las cosas que va a ayudar es que esto esté en el corazón. Aquí también esto tiene una energía positiva por el poder de estos mantras. Entonces, el que lo tenga la persona sobre su piel e incluso a la hora de la cremación, que vaya a la cremación con los mantras en su cuerpo. Eso puede ayudar, por lo que dicen los maestros. A ver, ¿qué más? Ok. Luego dice, actividades esenciales antes de la muerte. Dice, si la persona es receptiva a escuchar mantras, todos son beneficiosos, pero especialmente los del Buda de la medicina y el Buda de la compasión. Y también hay otros mantras muy favorables, como por ejemplo los mantras y el sutra para el dolor, así como los mantras para el momento de la muerte. La mazopa rinpoche, porque, claro, mucha gente le ha… Bueno, somos muchos los estudiantes, muchas las personas que tienen contacto con él y continuamente, pues, fallece tú, está tu madre a punto de fallecer, una persona, un estudiante, todo el mundo va pidiéndole oraciones. Y la verdad es que, bueno, pues, todas estas cosas y estos consejos que nos han llegado son el fruto de los consejos que la mazopa ha ido dando a las diferentes ocasiones a las personas para ayudarles en el momento de la muerte. Y una de las cosas que también en su momento, pues, habla sobre la importancia es sobre la recitación de los mantras y el escuchar los mantras. Entonces, él grabó esos mantras y también otros maestros, ¿no? Entonces, tenemos como… Que estos se pueden incluso, al margen de que se puedan conseguir en algún sitio, creo que en internet también a lo mejor seguro que hay algún sitio donde se pueden descargar estos mantras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una serie de mantras de oraciones poderosas que por el mero hecho de escucharlas, ¿no? Pues, eso va a ayudar a que tu mente sintonice en un estado positivo. Entonces, hay una serie de oraciones específicas, poderosas para el momento de la muerte y otras que ayudan a liberar el dolor. También hay otro CD que ese no lo he traído, no sé si lo tengo ni siquiera, para beneficiar a los animales, ¿no? A dejar una huella positiva en sus mentes. Entonces, pues, cuando está la persona que está falleciendo, si tienes ocasión de ponerle, pues, una cinta, un CD con los mantras para el momento de la muerte o estos mantras poderosos, eso le va a ayudar a esta mujer que os decía que ha fallecido, pues, estaba todo el rato con esos mantras ahí y ya estaba más que encantada de tener esos mantras en marcha, ¿ok? Entonces, eso es algo que también va a ayudar y que es lo que nos recomienda. Ahora luego os digo de quiénes son estos mantras. Dice, luego también está el mantra Zun de la Suprema Luz Inmaculada y completamente pura. El mantra enseñado por el Buda Dodre Gielwa Cho. Todos estos están por aquí escritos, ¿ok? Y de todos estos son muy beneficiosos, porque si alguien los recita, todos los que los oigan, vean o toquen, purificarán todo su karma negativo y lo que él mismo toque se convertirá en objeto sagrado. Por eso es muy beneficioso que especialmente los que cuidan a los enfermos o a los moribundos reciten estos mantras, ya que eso va a ayudar a la persona que está falleciendo. Dice, también es importante situar los mantras y las imágenes en sitios visibles para el moribundo, que la persona pueda siempre estar viendo esas imágenes sagradas. Y una de las cosas que diseñó la mazopa, o alguien, no lo sé, es por ejemplo esta hoja, ¿no? Aquí, como veis, pues tenemos las fotos de su santi al Dalai Lama y de diferentes deidades, el Buda de la Medicina, Chenresi, Tara, Amitaba, Chenresi, me parece otra vez, o Mitupa, no lo sé, y una deidad de larga vida, ¿no? Diferentes deidades y esta serie de mantras. Estos mantras poderosos, que tanto por verlos, como son los mantras que aconsejan recitar al oído de la persona, que estos mantras están también contenidos en estos CDs, ¿no? Pero estos son los mantras que aconsejan recitar a la persona para purificar la mente de esa persona, ¿no? Entonces, pues tener algo así a la vista, o de los objetos sagrados que para ti tengan importancia, esto va a ayudar mucho a que la persona pueda partir con una mente más pura y más serena, ¿ok? Dice, a ver, dice, la práctica principal a realizar antes, durante y después de la muerte es la del Buda de la Medicina. Dice, y eso es mejor hacerlo siempre cerca de la persona que está muriendo para que nos escuche recitar la práctica y el mantra. Antes hemos hecho al principio el mantra del Buda de la Medicina. Hay una práctica más extensa en la que hay más oraciones y en la que básicamente estamos pidiendo a los Budas de la Medicina que acompañen, que ayuden a la persona que está falleciendo en ese tránsito. Y entonces es la que hay que hacer por excelencia. Si no te acuerdas de ninguna otra, pues el mantra del Buda de la Medicina, el mantra de Chen Resi, son los más adecuados. Y no solamente durante, pues eso, los momentos previos a la muerte o durante el periodo previo a la muerte, sino también durante el tiempo que dure el estado intermedio, el bardo, que puede ser un máximo de 49 días, pues la práctica más adecuada a hacer es la del Buda de la Medicina. ¿Ok? A ver qué más nos dice. Y dedicar obviamente la energía positiva por la persona, por su buen renacimiento. Dice, otra posibilidad también es la de patrocinar o pedir que hagan oraciones como la de Puya del Buda de la Medicina en beneficio del moribundo. Y eso se puede pedir a los grandes monasterios. ¿Ok? A diferentes monasterios. Dice, actividades esenciales durante el momento, durante la muerte. Dice, hay que evitar que haya personas emocionalmente alteradas. Hay que ayudar a que resuenen continuamente mantras o oraciones. Dice, y cuando parece que el momento de la muerte es inminente, entonces hay más cosas que hacer. Hasta entonces, pues bueno, va siguiendo esta conducta, pero cuando ya la cosa está muy cerca, pues es cuando es especialmente importante poner los mantras de la persona, en el cuerpo con la persona. También hay una serie, lo de la estupa, y también hay una serie de sustancias sagradas que pueden ayudar a que parta la persona. Por un lado, algunas las habréis escuchado y otras seguro que no, y diréis, wow, estos están como una cabra, cuántas cosas raras. Bueno, pues ojalá pudiéramos tener todas esas cosas raras, acerca de que alguien nos lo hiciera cuando nos fuéramos. Ojalá, realmente son muchos méritos. Bueno, pues una de las cosas que va a ayudar es arena del mandala de Kalachakra. El mandala de Kalachakra se hace en muy pocas ocasiones, esa es la verdad, cuando su santidad da la iniciación de Kalachakra, u otros maestros, es una deidad, una deidad budista, una manifestación del Buda, y es un mandala muy elaborado que se hace con polvos de arena. Entonces, finalmente cuando acaba ese ritual, todo ese polvo de arena, coloreado, todo eso se deshace, se recoge, la mayoría se echa al mar, y bueno, pues algunos consiguen algo de esa arena de Kalachakra. Entonces, eso es muy bueno, el poder ponerle un poco, porque todo este ritual de Kalachakra son días de oraciones, de práctica, de meditación, de mucha energía positiva, que se ha transferido a esa sustancia física. Entonces, el que la persona pueda tener un poquito de arena de Kalachakra, va a ayudar muchísimo. Esa es una de las cosas que hay que hacer, si se tiene, en el momento de la muerte. Luego también están las pastillas de Powa, del Powa o la transferencia de conciencia. La práctica del Powa o la transferencia de conciencia, pues no, pues hay personas que, realmente hace falta tener un gran nivel de realización, sinceramente, para que alguien pueda hacer, ayudar a que tu conciencia se transfiera a otro, a un reino de existencia afortunado. Y, bueno, pues sí, claro que hay maestros que tienen esa capacidad. Hay personas que también hacen la práctica del Powa, pero de ahí a que tengan la capacidad de transferir su conciencia a un reino puro o a un reino superior, ya es más cuestionable. Pero sí que, claro que hay maestros que tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, esta píldora del Powa también es muy, muy, muy difícil de conseguir. Creo que aquí, me parece que en el librería, si aquí la tenemos, va aquí, ¿sabéis? Está hecha con diferentes sustancias, con diferentes oraciones. Entonces, también, en el momento de la muerte, cuando la persona va, cuando ya es inminente, que le puede quedar, no se sabe, porque claro, nunca lo sabes, pero que estás viendo que ya su conciencia no vuelve a este mundo, pues como a nosotros nos pasó el domingo con esta persona, ¿no? Pues ya se la pusimos en la coronilla con un poquito de, pues de crema de dientes, por ejemplo, que se queda pegadita, se la dejas en la coronilla hasta que fallezca y hasta que no quede más remedio que tocar ese cuerpo, ¿no? Y entonces, eso va a ayudar a, sobre todo, a que la conciencia, porque eso es lo importante, cuando llega el momento de la muerte, que la conciencia parta, salga por el chakra superior, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a eso, parece ser, ¿ok? Y eso es algo de lo que la mazopa nos aconseja, ¿vale? Luego, a ver, lo del boda de la medicina y demás. Y luego, actividades esenciales después de la muerte, ¿vale? Es decir, cuando ya la persona cesa el aliento. Bueno, es muy importante no tocar el cuerpo de la persona, por lo menos durante un tiempo, no tocarlo inmediatamente, ¿no? Y si no queda más remedio que tocarlo, que sea por la coronilla. Es decir, que el primer contacto que tenga esa persona con otro cuerpo sea por la coronilla. Entonces, por ejemplo, cuando estás en un hospital, como era el caso de esta compañera, por lo que yo les dije a las que estaban con ellos, digo, una vez fallezca, si podéis, pues vosotros seguís haciendo vuestras oraciones, no hace falta avisar corriendo a la enfermera, os quedáis aquí haciendo vuestras oraciones tanto rato como podáis. Cuando ya tengáis que avisar, si pueden permitiros que nadie manipule ese cuerpo, mejor. Y poder estar tanto rato como podáis, porque, como os decía, cuando hablábamos del proceso de la muerte, aunque ya se ha dado, ya el aliento ha cesado, la conciencia todavía no ha partido. La conciencia todavía mora en ese cuerpo. Es decir, que el proceso de la muerte todavía no ha finalizado. Y es cuando la persona mora en ese estado de naturaleza clara de la mente, por así decirlo. Y si la persona especialmente es alguien que durante la vida se ha ejercitado para trabajar con ese estado de naturaleza clara de la mente, es un momento muy importante que puede ayudarle a tener un buen tránsito, incluso a nivel espiritual, a tener un gran desarrollo espiritual. Entonces, no tocamos el cuerpo de la persona para no interferir. Y sobre todo porque al tocar el cuerpo de la persona, pues estamos como, la mente en esos momentos está en un estado, es algo muy, muy sutil. Entonces, puede, podemos como, puede servir de base para que la conciencia parta por esa zona donde tú estás tocando. Y entonces eso va, dependiendo de por dónde salga, va a poder afectar al rumbo de ese ser. Por eso, si cuando ya no queda más remedio, porque ya vienen los médicos y que se le van a tocar el pulso, o los de la funeraria, o lo que quiera que sea, lo primero que hay que hacer es, si se tiene pelo, estirar desde la coronilla, dar dos o tres estirones para que se estimule esa zona. Si ya no se tiene pelo, como era el caso de esta compañera, pues le das dos o tres golpecitos y ya está. Y creo, creo que escuché yo una vez, que esto también en el cristianismo, estas prácticas estaban, y yo escuché, especialmente si llevan a cabo con los papas. Pero me tengo que meter en internet para, para, para investigarlo. Creo que hay una especie de martillito, o no sé qué, que cuando, alguien me lo dijo, no lo sé directamente, que cuando un papá fallece, entonces se le deja también X tiempo sin manipular mucho, y luego con una especie de martillito, le dan como unos golpes aquí en la coronilla. Y mira, casualmente, pues es justamente lo que te están diciendo aquí en el budismo. Una vez tengas que tocar ese cuerpo, es en la coronilla donde hay que tocarlo. Ok, a ver qué más nos dicen. Vamos a ver. Ok, entonces, tras el fallecimiento, eso es lo más importante a tener en cuenta, cuando la persona ya ha cesado el aliento. Y, la medida en la que podamos, que es muy fácil realmente, porque tú le pones los mantras, con un poquito de esparadra, por lo que sea, en el pecho, y con eso que vaya o a la tumba, o al crematorio. Siempre con la letra tocándole, básicamente. Entonces, y luego, la persona ya ha entrado, es decir, una vez ya ha salido su conciencia del cuerpo, pues ya ha entrado en el estado intermedio. Entonces, también durante 49 días, todavía podemos ayudar a la persona. Os decía el otro día, que en el estado intermedio, hay sobre todo, cada siete días, hay como un pequeño cambio, una pequeña transición. Entonces, en general, la persona ha podido, a lo mejor, reencarnarse a los siete días, o a los diez días, o a los quince, vaya usted a saber cuándo, ¿no? Pero, digamos que hay como un periodo máximo, de 49 días. Por eso, se recomienda, que durante esos 49 días, se hagan especialmente prácticas, oraciones para esa persona, porque todavía, al no haber tomado todavía renacimiento, pues hay más poder, cuanto más cercana sea la conexión del fallecido, con los que están rezando por el fallecido, más poder de que esa energía positiva, que está llevando a cabo la persona que hace esas oraciones, pueda influenciar benéficamente a ese ser. Entonces, durante 49 días, pues hay prácticas que se pueden llevar a cabo, muchas realmente, pero la mejor por excelencia, la del Buda de la Medicina, ¿vale? Y del Buda de la Medicina, tenemos prácticas, pues eso, Winsip, comprimidas, versión corta, versión intermedia, y versión larga, ¿ok? Y especialmente, cada siete días, cuando, por ejemplo, si la persona fallece, como ha sido el caso de esta persona, que ha sido hoy, martes, pues digamos, cada martes, ¿no?, a los siete días, como es esa pequeña transición en el estado intermedio, pues es cuando todavía refuerzas algo más la práctica, por así decirlo. ¿Qué prácticas se pueden hacer? Pues la práctica del Buda de la Medicina, luego hay una oración que es también muy adecuada, que es la de la reina de las oraciones, esa ayuda a tener un renacimiento en una tierra pura, y esa se puede hacer todos los 49 días, o sobre todo, a la semana de cuando uno ha fallecido, y como clausura de ese periodo de los 49, ofrecimientos de luces, también es una de las prácticas que se puede hacer, luego os citaré algunas más, porque tengo por ahí la lista, o postraciones, en realidad cualquier práctica que se pueda llevar a cabo virtuosa, eso va a ayudar si se dedica para la persona, ¿ok? A ver, que si no, no nos va a dar tiempo, a ver qué más, vale, dice, el Buda de la Medicina hizo una promesa, según la cual, todo el que recitara su nombre y su mantra, vería cumplidas sus oraciones y deseos, y dado que el Buda de la Medicina ha completado el poder de la oración, esta práctica tiene el enorme potencial de hacer que el objetivo de nuestras oraciones se cumpla. El poder de la oración es uno de los diez poderes, por lo tanto, podemos hacer oraciones en nombre del que ha muerto, como si fuésemos el representante del Buda de la Medicina, ¿ok? Luego, otras de las prácticas, tradicionalmente, pues entre los budistas, ahí en el Tíbet, durante este periodo de cuarenta y nueve días, hay como ocho oraciones poderosas que llevan a cabo durante este, o que piden a los monjes de llevar a cabo, sería la de la reina de las oraciones, también la lectura del capítulo décimo, el de la dedicación del Bodhisattva Charyavatara, es muy hermoso, realmente, algunos ya lo conoceréis, pero es una oración muy, muy hermosa, ¿no? luego hay una oración que se llama para renacer en la tierra del gozo, es decir, para renacer donde Amitabha, creo que es, dice otra oración que es oración para el principio, para la parte central y la parte final de la práctica, otra oración que se llama hasta la buddhidad, la oración diaria para el Bodhisattva Maitreya, la oración para la estatua de Maitreya, y la oración para el gozo espontáneo, bueno, pues se ve que estas son ocho oraciones como muy poderosas, que se suelen hacer para ayudar a la persona en ese tránsito, ¿ok? A ver qué más cosas podemos aquí hablar, bueno, otros mantras, a ver, bueno, Rinpoche la verdad es que no deja, yo creo que no deja ninguna práctica afuera, porque aquí te da una lista de un montón de prácticas, de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero en general, pues eso, ya os digo, cualquier práctica que se haga, y si tenéis más interés, ya os lo miráis aquí, ¿vale? Dice, otra cosa importante, si la persona que ha fallecido es, o si tú que vas a fallecer eres un practicante budista, y tienes compromisos, has tomado votos, practicas el tantra, es muy importante el purificar tu mente antes de que llegue el momento de la muerte, ¿no? Entonces, pues está la práctica de lo que llamamos la autoiniciación, Por ejemplo, cada vez que tomamos una iniciación, ¿no? con un lama, estamos tomando unos votos, y estamos a la vez limpiando y purificando, pues, negatividades, o votos que no estén muy puros, ¿no? Entonces, está esta práctica de la autoiniciación, que la hace uno, o la hacen tus compañeros, que tengan esos requisitos que la puedan hacer, para ayudarte a limpiar tu mente de los votos que hayas podido romper y demás. Si la persona es budista, pues, obviamente, es bueno que hagas con ella, que recites a la persona las prácticas que esa persona estuviera familiarizada durante la vida, o con las que tenga devoción. Si tiene devoción a Tara, pues, recitas, pones más énfasis en Tara. Si tienes devoción al Buda de la compasión, lo que quiera que la persona sea más familiar, eso es lo que tenemos que enfatizar. ¿Ok? Dice, también podemos hacer ofrecimientos en nombre de la persona que ha fallecido. Esa es una de las prácticas tradicionales que se hacen, pues, entre los budistas, sobre todo en Oriente, muchísimo, y en, y bueno, y poco a poco también en Occidente, ¿no? Pues, hacer ofrecimientos a los monjes, hacer ofrecimientos a tus compañeros, a tus hermanos en el Dharma, que son discípulos del mismo maestro, hacer ofrecimientos a tus propios maestros, o a los monasterios, todo eso va a ayudar a crear energía positiva para la persona. Aquí, cuando falleció hace ya mucho el Lama Tustensering, ese Tustensering, que fue el primer maestro, así más fijo aquí en el centro de Valencia, pues, dejó también como muy claro lo que quería que se hiciera en el momento de su muerte y lo que quería que se hiciera con sus ahorros, ¿no? Y dejó también como bien claro, pues, las diferentes oraciones, ofrecimientos para los diferentes monasterios, tanto con los que él tenía relación como con otros, ¿no? Porque eso ayuda a crear cierta energía positiva, que eso va a ser bueno para la persona que se va, ¿vale? Y dice, pues, hacer una donación en nombre del fallecido y demás. Y luego habla, pues, de diferentes mantras muy poderosos, que son los que, ya os digo, están aquí, y otros mantras que son los que es bueno, que están contenidos en estos CDs, que es bueno que la persona escuche, ¿ok? Y una vez, pues, bueno, si la persona, obviamente, la práctica del POUA, la de la transferencia de conciencia, si tienes oportunidad de encontrar a un maestro que la haga, ya sea que esté cercano o que el maestro esté a distancia, pues, eso sería fantástico. Si el maestro no está presente, es importante que sepa la dirección de dónde está la cabeza. Pero, bueno, yo digo que eso no va a ser tan fácil porque no tenemos esa facilidad, ¿no?, de encontrar a estos maestros, ¿no? Y luego, con los restos de la persona, pues, si va a ser cremación, pues, se puede, una vez ya tienes las cenizas, están prácticas, hay prácticas de purificación que hacen los diferentes, los diferentes maestros para, y que también incluso creo que aquí me parece que hay una que, aunque no tengas, en fin, mucha habilidad o mucha, o los diferentes requisitos para hacer esas otras prácticas más elevadas, que las puedes hacer en relación a alguna de la medicina y que eso va a ayudar a, 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 así decirlo, positivamente, esos restos del cuerpo. Si, si no es cenizas lo que tienes, porque el cuerpo no lo van a quemar, pues, si puedes hacerte con un poco de cabello o con algún resto físico, eso es suficiente como para poder bendecir eso y que eso vaya a ayudar a la persona. Y luego, con esas cenizas, pues, también hay varias cosas que se pueden hacer. Se pueden poner en objetos sagrados, por ejemplo, o modelar con, si están bendecidas, si no, no se pueden, o dispersarlas en el mar, dispersarlas en la montaña, y cualquier ser, cualquier insecto que esté en contacto con esas cenizas, como están bendecidas con todas esas oraciones, eso también va a ayudar. ¿Ok? Y básicamente, pues, yo creo que con esto casi, casi, hay muchas más cosas, pero digamos que estas son como las principales de las, de las prácticas que Rinpoche nos aconseja para, para ayudar tanto en el momento de la muerte como posteriormente. Y aquí, pues, ya os digo, en el set este, que realmente lo tenemos súper bien preparado, ¿no? Pues está, o sea, que si os morís, nos avisáis. Ya lo hemos usado, ¿eh? Esto ya lo hemos usado con, bueno, este en concreto no lo sé, pero sí que hay varios, ¿no? Pues veis, tenemos todo, está muy bien dispuesto, por un lado están estos mantras, que son para ponerte, lo de la estupa, aquí hay arena de calachakra, como os decía, luego esto también es, otro, algo bendecido especialmente para ayudar en el momento de la muerte, ¿no? Y luego, pues, lo que os decía aquí está, bueno, la pastilla de Powa, que esta es súper importante, y luego, pues, también todos estos mantras, ¿no? Que la verdad, son los que recitamos a la persona cuando va a fallecer, todos estos, y algunos de estos son increíbles, porque, bueno, por los beneficios también te hablan de que te ayuda, si lo tienes en casa, te va a ayudar a bendecir el lugar, va a protegerte frente a robos, los incendios y cosas de estas, y bueno, más allá de que nos lo creamos o no, realmente a veces han pasado cosas bastante mágicas y curiosas, ¿no? Una de ellas que yo recuerdo, era con, pues, allí en Oselín, un incendio que quemó toda la montaña, ¿no? Toda la montaña, y había un compañero que tenía precisamente, pues, alguna pastilla, no sé si de poba, o alguna que le había dado un lama para los incendios, y de repente se acordó, sacó la pastilla, y bueno, pues, el incendio rodeó completamente toda su casa, pero nunca llegó a la casa, ¿no? Entonces, más allá realmente de lo que creamos, obviamente, claro, tiene que estar el karma de ser beneficiado por todo esto, pero realmente hay un cierto poder en todo esto, y bueno, pues, si podemos usarlo para ayudar a las personas, y que pueda dejar una huella positiva, pues, bendito sea, ¿no? Y bueno, pues, más o menos esto, y quería haber repasado algunas cosas más de lo del curso, pero yo creo que ya hemos llegado, no sé si hay alguna cosa que queráis comentar, y sobre todo esto, sí. Sí, hay dos. Es, es, no es fácil, aquí, por ejemplo, están también lo de los mantras estos que decía, en cada, cada uno es un poco diferente, y hay cosas en común, es decir, yo, yo que he estado ojeando los dos, veo que algunos consejos generales, por ejemplo, en cuanto a cómo ayudar a los moribundos, lo tenemos aquí, y lo tenemos en el otro. Este, en concreto, es, es a nivel de prácticas para ayudar al moribundo, básicamente, o para ayudarte a ti, pero sobre todo cara a ayudar a otra persona, las oraciones que puedes hacer, el protocolo que has de seguir, las oraciones que has de llevar a cabo, y de hecho, te dice, prácticas esenciales para el momento de la muerte, tanto cuando la persona fallezca, como después, este está orientado a esos niveles, y sí, va a haber cosas, los mantras poderosos están aquí, y cómo ayudar en el momento de la muerte, y en el otro libro, básicamente, es reflexión, para prepararse, para uno tomar conciencia de la muerte, y cómo prepararse uno para el momento de la muerte, o sea, yo casi, casi, depende, los dos son prácticos, uno es sobre todo para ayudarte a ti, y te da unas, en el otro también tienes ciertas pautas, para poder ayudar a otros, pero este básicamente es, pues, está tú, alguien a quien quieres realmente ayudar, aquí tienes muchas herramientas, ¿vale? Y el otro es para prepararte tú, básicamente, ¿eh? Bueno, pues ya está, ¿no? Ya te puedes morir en paz, ya te puedes morir tranquilo, ¿eh? Bueno, pues, sí. ¿Son importantes los tres días posteriores? ¿Que, en el libro tibetano, la vida y la muerte, hace énfasis en el cuerpo? Sí, son importantes, si se logra no tocar el cuerpo, si no, son exactamente igual de importantes, que los siete días. Se habla de tres días, pero claro, obviamente, porque son tres días los que incluso una persona común como nosotros, puede, podría llegar a estar morando en ese estado de luz clara, ¿eh? Es decir, que todavía la muerte no haya finalizado, por eso se dice, tres días, aunque aún así hay signos, que indican cuando una vez la conciencia ha salido del cuerpo, ya estás en el bardo, es decir, ya estás en el bardo, entonces, lo que hay que poner la atención es a los 49 días, y los signos, simplemente, el que el cuerpo se corrompe, y que empieza a oler, ya está claro que la conciencia ha salido, no pasa nada ya en los tres días siguientes, porque los tres días es para asegurarse de que la conciencia, de que el proceso de la muerte finalice, y para asegurarse de que la persona, si está meditando, no se le interrumpa, pero obviamente en nuestra cultura no te dejan un cadáver tres días, ¿no? Y es por eso, por lo que cuando se tiene que manipular el cadáver, se aconseja que se toque de la coronilla, porque sí se fuerza a que en vez de salga la conciencia por otra zona del cuerpo, salga por la coronilla. Antiguamente decían que aquí, en la cultura cristiana, había que dejarlo tres días antes del tratamiento. Así es, así es, pero hoy por hoy no es posible. Entonces, por eso, cuando la persona fallece, aguanta tanto como se pueda, y cuando ya no quede más remedio, pues entonces se toca la coronilla. Es imposible, porque obviamente vienen los servicios sanitarios y tienen que necesitar la muerte. Ya, por eso, si tú estás dentro de la habitación y te callas, pues mejor. No hace falta ir corriendo. Sí o no. Yo cuando mi madre falleció, pues estaba tan tranquilica en la habitación, hasta ni siquiera avise a mis hermanos. Estaban todos por ahí y ya poco a poco empezaron a entrar y dicen, uy, parece que no respira. Efectivamente no respira, pero pudimos estar cerca de dos horas. Nada, en un momento determinado, si se le tocó algo, ¿sabes? Pero realmente yo creo que la conciencia todavía seguía morando y pudimos estar cerca de tres horas, si no fueron más, hasta que ya vinieron los de la funeraria a llevársela, ¿no? Entonces, claro, cuando ya vienen a llevársela, aún así, yo tan pronto vi que empezaba a entrar alguien en la habitación, ya toqué la coronilla, por si acaso. ¿Sabes? A la funeraria es que se puede, es que yo he tenido varias. A la funeraria sí que se puede esperar, pero el seguido sanitario no. Claro, 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 pero si puedes, pero no hace falta avisar corriendo al médico, puedes esperar. Sí, no, es posible, ¿sabes? Pero bueno, todo eso nunca sabes en qué circunstancias te vas a encontrar ni con qué persona te vas a encontrar. Por otro lado, que es decir, el tocar o no tocar al cadáver, pues claro, si uno es un meditador y realmente está preparado y trabajando, le puedes interrumpir más que si realmente no tienes ese adistramiento, ¿sabes? Es decir, que a la persona común no sé si se le va a interrumpir tanto, pero lo que sí que es importante para cualquiera es el tocar por la coronilla, estimular esa zona. ¿Vale? Sí, Michelle. ¿Y el miedo saludable es más para el miedo saludable? ¿A uno mismo? ¿Es el miedo saludable? Podría ser tanto el miedo saludable como el otro que creo que se llama consejos para el momento de la muerte. Es que ahora no lo tengo aquí, estará por ahí fuera. consejos para el momento de la muerte, pero lo que vayas a encontrar en consejos para el momento de la muerte y en el miedo saludable también hay materias en común. ¿Alguna cosa más? Vale. Bueno, pues nada, que ya cuando, el próximo martes cuando venga el Lama es el 9, ¿verdad? Pues ya recuperáis las clases con Gessela y y nada, espero que algo nos haya servido, estas pequeñas reflexiones, ¿vale? Vamos a dedicar página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú-budda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todo poderoso, chenres y ten sin yazo. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador, mi y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Gracias. 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 Gracias.